No sé cómo lo voy a hacer para justificar que necesito estar en cama unos días. No te preocupes, podemos inventar que te duele la garganta o tienes una infección para que estés en cama. Sí, algo así va a tener que ser. Ahorita lo importante es que la gente no sepa que perdiste el bebé. Sí, yo sé que sin el bebé ahora con Joaquín no voy a estar a salvo. ¿Por eso Joaquín no puede saber que no estás embarazada? Sí. Él jamás me creería que tuve un aborto espontáneo. Va a pensar que no quise tenerlo. El problema es que no sé cuánto tiempo voy a poder sostener la mentira. Tranquila. Vamos paso por paso, ¿ok? Todo va a estar bien. A ver, te voy a llevar. Gracias. ¿En dónde estás? En el salón de física. ¿Y qué está pasando? Quiere que me quite la ropa. ¿Y lo hiciste? Sí. No quiero, quiero salir corriendo. ¿Cómo en tu sueño? Sí. ¿Por qué quieres salir corriendo? No quiero que me toque, no quiero que pongas tus manos encima de mí, no quiero, quiero salir corriendo. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo, respira, respira. Respira, respira. Tranquilo. Respira. ¡Alexa! ¡Alexa! Mi amor, ¡Alexa! 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 No recordaba nada de eso. Tu inconsciente lo reprimió. Es una experiencia muy fuerte y fue una manera de protegerte. Reprimiste ese evento tan traumático como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir a él. Periberto abusó de mí. Y lo hizo muchas veces. Llora, Rodrigo. Llora, saca toda esa rabia que tienes contenida. Llora, Rodrigo. Pues préstame a la niña este fin de semana que me toca salir. Por favor, Tomás, la quiero llevar al parque o a la playa. Un par de horas te la devuelvo. Muchas gracias, hijo. Yo te aviso a qué hora pasamos la Cecilia y yo por ella. Dale un beso a mi Nayeli, por favor. Hasta luego, hijo. Cuídate. Ey, mi mujer. No la he visto, joven. ¿Cómo no la he visto? ¿A qué no le serviste desayunar? Pues no, no desayunó. ¿Cómo no desayunó? Entonces, ¿dónde está? Está su celular, su bolsa, sus cosas. Y ella no está. Pues yo no sabría decirle, joven. Uy, con ese carácter yo también me le desaparecía. Mamá. ¡Alexa! ¿Cómo Alexa? Señora Alexa. ¿Sabes qué, Alexa? Ahí está en Valdomero y Caridad, escóndete. Creo que te están buscando. ¿Ya viste la fuente? Ahí en la fuente está mucho rito, nada más. Pues sí, ya sé, es para lo mejor está ahí. Oye, Rita, ya buscamos también hasta atrás de la cocina. Ay, no puede ser, o sea... Caridad, ¿todo bien? Este, todo bien, señor. Pues aquí estamos bien preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, es que no aparece la señora Alexa. Uy, no sabe cómo está el señor Dante. Yo, Joaquín, ni le digo. Claro, ¿ya buscaron en Los Olivos? Este, pues sí, ya venimos tres veces ya, señor. Muy bien. Déjame estacionarme y ahorita les he ido. Eso está un encanto, señor, con cuidado, ¿sí? ¡Búsquenle! 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 Aceites la Casona Ferrer, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Ceci, ¿cómo estás? Soy yo, Gabriel. Ay, hola, señor Gabriel. Mira, Ceci, necesito que me des un favor. Sí, señor. Pon mucha atención. Sí, señor. Necesito que... Ya me voy, pero por favor avísame cuando aparezca Alexa porque estoy preocupada. Sí, 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 sí. Que tampoco vas a comer hoy aquí. Voy a salir a buscarla en el coche a ver si sí salió a caminar afuera de la casona. Buenas tardes, señor Joaquín. ¡Ey, ey, ey! Ahorita no tengo tiempo de atenderte, Cecilia. Lo que pasa es que me dijo a mi mamá que están buscando a la señora Alexa y hace un rato me la encontré y me dijo que iba a ir a caminar por... ¡No, eso no es cierto! Ya mandé a buscarla por ahí y no está. Es que yo la acabo de ver, señor, caminando por ahí. Ahí está. ¿Todo bien, Ceci? Sí, 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 todo bien, señora Pilar. Con su permiso, ya me voy a la fábrica. Yo también voy a ayudar a Joaquín a buscarla y tú deberías hacer lo mismo en lugar de irte a quién sabe a dónde. ¿Listo? Vamos. Hola. ¡Ay, Ben! ¡Qué sorpresa! Quería ver cómo estabas, cómo vas, cómo van las cosas con Adrián. Igual. ¿Sí? ¿Y el recorrido de Oleico? Increíble. No sabes qué máquinas tienen, qué control de calidad. La verdad es que me quedé muy impresionada. Sí, estoy muy feliz de haberme asociado con ellos. Qué bueno. Pues yo te traje un regalito para celebrar tu sociedad con ellos y, pues, tu relación conmigo. Un regalito. A ver. ¡Ay, qué bonitas! Son una para ti y una para mí. ¿Me la pones? Claro. Y después me pones ¿La mía? Sí, claro. ¿En eso? Ay, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Suéltimo? ¡ anyone Que hay entre espacamole con su veneno uso.... No me importa si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apaga